La lluvia que ha aparecido a primera hora no ha mermado las ganas de los meliñenses para acudir a votar. Antes de que abrieran las mesas electorales del colegio Lasalle ya esperaban decenas de ciudadanos a las puertas del colegio. Lasalle acoge en esta cita electoral los votantes que tradicionalmente venían ejerciendo su derecho al voto en los colegios Mediterráneo y Mezquita. En líneas generales han acogido con satisfacción esta medida ya que las personas con movilidad reducida han contado con una cómoda rampa y un ascenso. Pero sirva como ejemplo esta señora con más de 100 años que no ha querido perderse esta cita. ¿Cuántos años tiene? Ha nacido de años de no sé qué, pero yo tengo yo de las garras de España ya va dos, tengo 16 años de dos garras de España. ¿Tiene que tiene ciento y pico? No, tengo más, sí, pero yo no sé. La anécdota de la jornada en Lasalle se registraba también a primera hora. Una señora ha querido votar habiéndolo hecho anteriormente por correo. El sistema dio la voz de alarma y el presidente de la mesa le impidió votar por segunda vez. Da que ha votado por correo. Y entonces ya está. Y no le permite votar. ¿Cómo? Sí, sí, una persona a primera hora. Los apoderados de los distintos partidos han destacado la tranquilidad con la que se han desarrollado las primeras horas de esta jornada, que a pesar de las horas que aún quedan por delante, dicen afrontarla con ilusión. La verdad que está bien, mejor que la mezquita, la verdad que este sitio está mejor que la mezquita. Con tranquilidad, con tranquilidad, porque las elecciones, quiero decir, esto es un proceso que está todo muy estipulado y no tiene por qué haber ningún problema. Ya lo veo igual. Mucho de lluvia, pero están las cosas muy bien. De momento estamos bien. No nos convence mucho, muchos fracasos con él. La población está desesperada, hay muchos parados, las oportunidades son ceros. Un cambio, desde luego. Yo tengo muchas sedes, o sea, yo estoy muy ilusionada con estas elecciones porque creo que tenemos una candidata estupenda.